España Creativa España Creativa es una organización sin ánimo de lucro que organiza uno de los mejores festivales de la creatividad y la innovación de nuestras ciudades y territorios, el Fórum. Orihuela ha ganado la Copa España Creativa Cataluña 2019 y por tanto acogerá el Fórum en su séptima edición. Orihuela, 2020, un universo de poesía y luz entre el Mediterráneo e Iberoamérica con una programación muy atractiva la primera cumbre internacional de la literatura el primer festival de poesía y luz la muestra de industrias creativas Mico el torneo ACB Solidario las rutas Café Tertulia y la gala de la Copa España Creativa al mejor proyecto entre los 20 finalistas. Yo voy a Orihuela 2020. Yo vado a Orihuela 2020 Yo voy a Orihuela 2020. Yo voy a Orihuela 2020. Yo voy a Orihuela 2020. Orihuela 2020 os espera. Yo estaré en Orihuela 2020. Bienvenido. Gracias por ver el video.